... Bueno, yo no quiero hablar. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, él es Pepe Lanuza y él es Rodrigo Tamariz. Son los músicos que han estado, él es el compositor de la obra, se puede decir. De la obra, Tempo. Del Tempo, que es la música que ha acompañado el desfile de Esther Noriega. Nos ha encantado el desfile y la música también, ha sido todo un acierto. Que Esther haya utilizado, que haya contado con la ayuda de músicos y que haya hecho en directo. Sí. Porque de alguna manera, como que nos envuelve más una colección. La música viste a la imagen y nunca mejor en vestuario. Específicamente creada para Tempo, para el desfile suyo, con la idea de verano, de alegría, de movimiento. Que le da la flauta, Pepe. Oye, ¿y cómo es esa comunicación entre vosotros? ¿Te enseña la colección y piensas en la música? Ha sido un feedback, incluso con Pepe, que dirige a la sección y que compongo la música. Y Esther, es un feedback de algo veraniego. Nos enseñaba incluso algunos colores, algunas ideas. Ajá, nos enseñó colores. Y jugando con qué podría ser, qué movimientos, qué velocidad, qué tiempo, qué ritmo. Crear con ello dos pases. Realmente tiene dos movimientos y un leitmotiv central. Con eso jugamos con el cambio de vestuario que utiliza y el cambio de imagen, el cambio de sentimiento. Que realmente lo que se busca es buscar algo más emotivo. Claro. No, 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 nos habéis llegado, ¿eh? Nos habéis llegado. Y erais cincos, ¿no? Era un quinteto. Sí, era un quinteto. Estar de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León. Exacto. ¿Cómo es tocar? Bueno, en directo estáis acostumbrados a tocar, pero ¿con modelos? Pues la verdad es que nosotros estábamos centrados en la música. En la música, Aní. Y no me ha dado tiempo. No te fijas, ¿no? Realmente la colección ya la conocía. Claro. Porque Esther nos ha enseñado todos los modelos, todos los vestidos, porque siempre nos ayuda a interiorizar un poco más todo lo que es, ¿no? Pero estáis concentrados en lo que tenéis que estar. Sí, estábamos concentrados y pasándonos muy bien. Y la experiencia, bonita. Extraordinaria. Sí, ¿no? Extraordinaria. ¿Era la primera vez que tú también hacías una pieza para...? No, es la segunda vez, porque en febrero, también con Esther Noriega, con Little Things, hubo una música especializada para ellos también. Pero, claro, pero no estaban los músicos. Pero no eran directo. La idea de directo fue suya. Sí, eso fue culpa mía. Sí, la idea de directo. Está muy bien. Y, bueno, ¿ahora os vais a hacer más famosos todavía? Bueno, esperemos. ¿No? Oye, yo os agradezco muchísimo. Te voy a pedir, Pepe, que hagas lo que me gusta. ¿Por qué tú quieres? Vamos, espérate, porque es que están hablando muy alto. Yo quiero que se escuche bien. Pero vamos a hacerlo, porque es que yo soy súper fan de encuentros en la tercera fase de la película. Y él, el otro día, lo hizo para mí. Venga. Pues para ti. Y ahora vienen todos los extraterrestres aquí y entonces ya, bueno, pues montamos una fiesta increíble. No, muchísimas gracias a los dos por estar y a todo el resto del equipo que ha trabajado con Esther Noriega en este día tan importante para todos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.